En Pozo de la Sal, el mayor momento de producción han sido 100.000 kilos diarios, pero ¿cómo se produce? ¿Cómo se extrae esta sal? Porque no es un proceso fácil, estamos hablando de un proceso muy relacionado con la minería. Bueno, la sal es un producto minero, de hecho la sal es la única roca comestible, y es probablemente, hablemos del producto comestible más antiguo del mundo, porque en este caso tiene más de 200 millones de años. Viene del Triásico, ese mar que hubo aquí, el mar de Tetis, en el fondo se deposita la sal, encima poco a poco se van depositando otros materiales, arcillas, yesos en nuestro caso, incluso hay efusiones volcánicas, y luego la sal tiene menos densidad, menos peso que las capas superiores, y como cuando mezclas agua con aceite y el aceite tiende a subir arriba, pues en este caso es la sal la que va empujando esos materiales y llega hasta la superficie, en pequeños puntos que llamamos espumeros, pero la mayoría de la roca de sal se queda a 30 metros de profundidad. A partir de ahí, aquí en Poza es muy peculiar, porque en algunos sitios la propia naturaleza disuelve con un cauce subterráneo esa roca y aflora un cauce de agua salada. En otros sitios, la forma que han ideado de explotar la sal es a base de galerías de una mina de carbón, baja excavando y extraes directamente la roca mezclado con otros productos, por eso a veces una sal como la del Himalaya es rosa, porque en realidad no es solo sal, es sal con arcillas y con otros materiales. Entonces, aquí los romanos idean un sistema peculiar, igual que hablábamos de que en las médulas en León utilizan el agua para romper las montañas, aquí a base de galerías subterráneas que bajan 30 metros, llegamos a la roca, hacemos canalizaciones, introducimos agua dulce, el agua solo disuelve la sal, con lo cual extraemos ese sal muera, ese agua salada, con un 23% de saturación. En ese momento ya no puede disolver más sal y es cuando ya lo ponemos a evaporar, hacemos el fenómeno contrario, primero hemos disuelto la sal, luego evaporamos el agua y nos quedamos con esa sal pura que nadie ha tocado durante ese periodo. En el mejor momento todo este paisaje que veis verde estaba lleno de terrazas para producir eras, llamamos para producir esa sal. A un conjunto de una poza con un conjunto de 4 o 5 eras lo llamábamos granja, en una granja pozana, en lugar de producir trigo, producíamos sal, 2.000 eras, 50 kilos más o menos diarios de producción, estamos hablando de 100.000 kilos de sal al día. Una vez que lo sacamos de ahí, de las terrazas, ¿ya está para embolsar la sal? Sí, lo hemos sacado primero del subsuelo, lo pasamos a las pozas, lo ponemos en la era y en un día se seca, pero no del todo, luego tiene que estar otros dos o tres días ya eliminando todo el agua porque si lo embolsases directamente, se pegaría, quedaría demasiado compacta. Entonces aquí de una forma natural lo vamos dejando en otras terrazas que se vaya secando y cuando ya está totalmente seca, entonces está directamente para embolsar. Pero no se tiene que trabajar más. No, no se trabaja, el único trabajo que es un poquito farragoso porque es todo altersarnal es que a veces al producir en este entorno natural, pues viene un poquito de viento y nos trae una pajita, un mosquito, entonces casi casi como si estuviésemos limpiando lentejas pues vamos mirando y vamos eliminando esas pequeñas y luego ya sí embolsar directamente y es un producto que el ser humano no lo ha tocado durante esos 200 millones de años y una sal que por cierto decimos que sal a menos porque el porcentaje de cloruro sódico es algo inferior. Luego tienes otros elementos con lo cual muy sana, ideal para chuletones, para ensaladas en sitios donde lo saborees, donde lo aprecies. Pues imagínense un buen chuletón ahí con esa sal de poza de la sal y si nos acercamos hasta aquí, fíjense en estas laderas como estábamos diciendo imagínense el oro blanco por toda ella, esto es poza de la sal. Pensar sano y comer sano y vivir sano y vamos a hacer una ruta sana, vamos a hacer una rutita sana, tú que sabes Pedro, di no saber. ¡Gracias! ¡Gracias!